Hola, les voy a mostrar unas uñas muy originales. Te las pondrías, las usarías así tus uñas. Qué curioso, ¿no? Miren. Con así como con monitos, con moñitos. ¿Qué tal? Es una moda, pues, bonita, pero quizá no cualquiera se las pondrá. Yo te voy a enseñar aquí algunas ideas de cómo ponerte estas uñas, cómo lucen. Miren aquí, qué hermosura. Los colores, padrísimo, rojo, rosa, blanco. Pero, pues, sí están como muy sofisticadas, muy originales. Para un concurso, ¿no? Vean aquí, o sea, no se sentirá así como... Como disgusto traer así tanta cosa en las uñas. ¿Qué tal? Pero es divertido ver y ver todas las modas. Y, bueno, cada quien decide. A lo mejor sí te pondrías, pero no tantas. O a lo mejor nada más en una uña. Pero así como que en todas. Oigan, estos son pedazos de fresa. Son riquísimas. Miren aquí, o sea, también pienso, sí se detendrán. No secarán así como muy fácilmente. Vean esto. Yo tengo esta galleta, pero yo la uso como un clip para el cabello. Me encanta porque es rosita. Así como una galleta como de nieve. Qué bonitas cositas, pero... Hay que preguntarle a alguien que las traiga. No se siente rarito. Miren el osito. Deja tú. O sea, te gusta mucho. Y de repente, ¿qué dices tú? Yo no la traigo. Sabrá Dios dónde la dejé tirada. Una Pepsi rosa. En el mundo pink sí existe, ¿verdad? Miren aquí la rebanada de pastel. ¿Qué tal? Con osito, ¿no? Es que en todas. En la del dedo gordo. En las otras, acá también. En las otras cuatro uñas. Una paleta, un monito, moñitos, ositos. Están bien bonitas, pero... Además de que están súper grandotas. Vean. No, pero... Imagínense. Las personas que traen las uñas tan grandes, pues ya están acostumbradas a traer así tan grandes. Pues yo creo que ya traer cositas encima de esas uñas tan grandes, pues no. No, no les da ningún... Ya están acostumbradas. Miren aquí la paleta, la estrella, aquí hasta rosita, fresita, kitis. Ah, y este lo tengo yo. Creo que lo hice como en un anillo. Luego es bien padre tener tantas cositas así, porque las puedes poner en aretes, en anillos, en clips para el cabello, pero en uñas. En uñas, pues, guau. Qué moda tan original, ¿no creen? Calacas, corazones. Bueno, para todos los gustos. Miren este, como tonos pastel, corazoncitos, moñitos. Este moñito, es My Melody. Ay, qué bonito. Esas como que son más chiquitas, ¿no? O sea, también son así en las uñas, figuritas, pero son como más chiquitas. Tonos pastel. Imagínense ponerse a lavar los trastes con esas uñas. Es para estar de bonita y no hacer que a seres domésticos, ¿no? Porque imagínense. Con estas uñas tan grandes. Ella también, esas súper grandes, pero como que nada más trae una en cada uña. Porque en las otras uñas que traen, ya ven, una trae dos ositos, así como figuritas bien grandes. Cerezas. Cerezas. Miren aquí, uñas con corazones rosas, con corazones rosa fuerte. O sea, en dos tipos de rosa. Vean aquí. Vean aquí. Miren aquí, ositos, kitties, nubes. Vean. Vean. Bien picudas. Ay, todavía la uña bien picuda y le cuelga como algo de joyería. Estas que son. Ah, cerezas. Yo pensaba que eran unas donas. Son cerezas. Estas. Miren. Miren qué hermosura. De monitos. De comidas. Florecitas. monitos qué bonito, aquí está hasta el pack con qué bonitas uñas son ideas, son tendencias miren hasta el aguacate espero que les gusten mucho estas bonitas ideas